La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos Esta noche también queremos dedicar a él esta marinera Para usted don Arturo donde se encuentre Muchas gracias y viva el Perú y viva Chile señores Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Unidas a través del Folclore, nuestro público les aplaude y les reconoce este hermoso trabajo realizado en nuestro escenario. Gracias por acompañarnos en esta segunda noche en nuestro 41º Festival Nacional de Folclore en esta capital. ¡Graya nuestra aplauso en nuestro público, de reconocimiento para esta gran artista, Cecilia Gurmendi Arteaga!